Hoy Guachipato es uno de los equipos que ha vuelto a la cancha y me gustaría saber qué es lo que más extraña al momento de volver a la cancha y quizás tener diferentes protocolos ahora al momento de entrenar. Sí, además por suerte, bueno, quiero siempre recalcar el club, la verdad el esfuerzo que hace, el gran protocolo que tiene y eso la verdad es para resaltarlo. Nosotros la verdad tenemos un cuidado muy bueno en donde si te lo empiezas a enumerar son un montón de cosas, pero bueno, es lo que hoy nos permite estar entrenando. Después obviamente lo que más extraña es el contacto, la definición, quedarte después o el antes del entrenamiento que era donde más compartís con tus compañeros y hoy eso lamentablemente ya no existe más y terminás yendo en auto, te bajás, entrenás y rápido te vuelves a subir al auto y bueno, son las cositas que por ahí lo que más uno extraña es el vestuario y el estar con los compañeros que es lo que hace fuerte a los grupos. Sí, Juan, ahí lo escuchamos a tu padre decir que hace rato te venían diciendo Chile es tu lugar en el mundo, parece, en el fútbol. Y uno empieza a ver la estadística y pareciera que es así, porque en todos los otros clubes donde has tenido el rendimiento creo que tu temporada más prolífica fueron 11 goles en 30 y tantos partidos. Uno empieza a sacar la cuenta, ya en Guachipato llevas 11 en 19. Entonces ahí uno se da cuenta de sí, en Guachipato la verdad que le ha ido mucho mejor que en todos los otros lados. Lo sientes así, te has sentido cómodo, ha sido una cosa de ambiente, te ha sido una cosa de fútbol, de la liga, digamos, ¿cómo lo evalúas tú? Sí, mira, yo tuve un paso anterior, como vos decís, en la serena donde marqué 11 y después 12 en Copa. Y es un fútbol que yo noto que se juega más que el argentino, el argentino por ahí es más de fricción. Es un fútbol en donde tenés más situaciones de gol, donde por ahí es más dinámico los ataques. Y la verdad a mí es un fútbol que me encanta y siempre quise volver. Yo la vez que estuve en la serena tuve la chance de seguir acá, pero uno por ahí con 23 años me salió la chance de irme a Europa, al Pescara, en Italia que era Serie B. Y bueno, a veces uno, hoy te lo puedo decir con mi edad, siendo más grande, con más experiencia, lo ideal hubiese sido hacer toda mi carrera acá porque es un fútbol que se juega bien, que es ordenado, que las instalaciones son de primera. Nosotros, sin ir más lejos, hoy nuestro protocolo permite que cada jugador tenga un vestuario para cambiarse solo y no tenga contacto con los demás en seguridad por este tema de la pandemia. Y esas, la verdad, son cosas que te marca que bien está hoy en día este fútbol. Después, obviamente, cosas para corregir siempre va a haber, pero bueno, este es un fútbol que me gusta mucho y en donde por ahí el delantero en sí resalta más por la cantidad de situaciones de gol que por ahí genera la dinámica del fútbol chileno. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte, Marcelo, por acá. Antes de seguir hablando un poco de tu carrera, de tus pasos por Europa, me detengo en la imagen, en lo que vimos de tu papá. Se ve bien, ¿no? Porque leí unas declaraciones tuyas de abril a un diario de Concepción que había sufrido un infarto, que fue difícil, que estabas a distancia, que no puedes viajar. Me imagino que fue un momento durísimo, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que al principio de año por ahí no fue el mejor inicio debido a que también, además de eso, se complicó la salud de mi señora, que por suerte ya está todo bien, con un problema personal de ella de salud y bueno, por ahí me tocaron estas dos cositas a inicio del año en donde por ahí me tambalíe un poco en la performance, ¿no? Porque todo influye y bueno, por suerte después se empezó a acomodar y obviamente mi viejo estaba por viajar acá y dos días antes, más o menos, terminó internado con un infarto. Y bueno, son cosas que la verdad a uno le influyen y bueno, la verdad hay que agradecer que ya está todo bien, gracias a Dios y ahora se tiene que seguir cuidando, así que bueno, hoy tiene que priorizar sus cuidados y después ya tendrá tiempo para venir. Hasta que terminó el campeonato el año pasado en octubre, Sánchez Sotelo asomaba como el gran delantero, ¿no? Una de las grandes figuras. Ahora, ¿sientes que te afectó eso de tu padre, lo de tu señora en el inicio de temporada 2020? Sí, sí, y además me afectó en el sentido que situaciones tenía de gol. El tema era que, es más, en el primer partido hay una que me saca de pol con la punta del pie. Sí. Y por ahí muchas veces, en cuanto uno se acostumbra a hacer muchos goles, en los personales delanteros se enamora de eso y se vuelve a, como le agarra la ansiedad de seguir convirtiendo. Y bueno, gracias a Dios, después de un tiempo que por ahí me costaba convertir, volví a centrarme, a tranquilizarme y bueno, pude terminar en los últimos siete partidos metiendo tres goles, contando de copas, ¿no? Y bueno, eso la verdad que, bueno, lamentablemente se paró, pero ya pudimos volver a lo que uno quiere hacer, que es convertir. Juan, te puedo preguntar de qué equipo eres hincha, si tienes, eres hincha de algún equipo en Argentina? Sí, sí, soy bostero, pero uno pierde un poco la pasión cuando juega. Siempre me acuerdo que tuve la suerte de meterle gol a Boca, jugando en una bombonera y por dentro decía, qué lindo meter gol en esta cancha con toda esta gente, pero bueno, fue en contra, ¿no? ¿No celebraste? Pero qué lindo hubiese sido, ¿no? Decía en ese marco. Sí, ¿sabes por qué te preguntaba? Porque en tu historial, bueno, tienes paso por el fútbol rumano, griego, en Racing, donde uno cuando juega Racing es como por ADN, tienes que tenerle mala independiente y viceversa, ¿no? Porque hay rivalidad deportiva, estoy hablando. Jugaste en la Serena, donde hay un clásico bien encendido con Coquimbo. Guachipato es un equipo que siempre es más, es como más neutro, un equipo que es una muy buena institución, un buen semillero, tiene estadio propio, como que no tiene problemas con nadie, no tiene un gran clásico. Eso tú en Guachipato ahora, echas de menos, ¿te gustaría tener como una rivalidad más encendida? No, a ver, a mí yo siempre me mentalizo en que cada rival que enfrento, a mí me gusta mucho enfrentar a, bueno, a los grandes, obviamente, Colo-Colo, la U, Católica, y eso para mí son los clásicos que, que me los considero los clásicos, ¿no? En lo personal, después obviamente tenemos Ude Conce, o, bueno, acá tenemos Ude Conce, que bueno, ese es considerado el clásico acá, y bueno, obviamente tratás de ganarlo por una cuestión de honor de la zona. Y tú decías que te gusta enfrentar a los equipos grandes, que esos para ti son un clásico, Colau, Colo-Colo, la Católica. ¿Te gustaría jugar en uno de ellos? Sí, a ver, obviamente a uno siempre le gusta jugar, pero yo la verdad hoy estoy muy contento acá en Guachipato, siento que estoy en una gran institución, tuve ahora la suerte de renovar hasta fin de año, y la verdad estoy contento de estar acá, tengo objetivos por cumplir, quiero seguir jugando Copa, quiero volver a clasificar a la Copa, y eso es lo que trato de transmitir a mis compañeros, a este gran grupo que tiene grandes jugadores, porque si algo hay que reconocer que este equipo está lleno de grandes jugadores, que quieren más, y bueno, eso la verdad, lo bueno que nos potenciamos entre todos para cumplir los objetivos, que bueno, si te pones a analizar el año pasado, nuestro objetivo y desde el primer momento fue clasificar a Copa, lo logramos, y este año el objetivo era otra vez pelear arriba, que en el último tiempo empezamos a repuntar en el campeonato nacional, y pasar de fase en Copa, y bueno, lo pudimos lograr, así que bueno, son pequeños objetivos que nos vamos proponiendo, y que nos ayudan a estimularnos entre todos, para llevar a Guachipato lo más arriba posible. Juan, y llevándote al pasado, pasaste por Román y también Grecia, ¿cómo fue tu paso? ¿Cómo lo tomas? ¡Ay, Grecia! Grecia me salvó, éramos muchos argentinos, estaba Gonza Bustamante, que ahora está en Magallanes, pero bueno, está en Curicó y Niquique, Matías Sánchez, Bordagaray, éramos muchos argentinos, y se hacía más fácil, porque es difícil, va a ser un equipo en donde, por ahí, justo nos agarró la crisis del 2000, fue 2014, que explotó, digamos, Grecia, y no pagaban nada, y bueno, muchos nos juntábamos todo el día, para llevarla de la mejor manera, la estadía allá. ¡Gracias! ¡Gracias!